De una tarde hacia mi ventana, una blanca palomita, llora que llora, canta que canta, canta muy desconsolada, en su cantar ella me decía, que su pechito sangraba, una tarde hacia mi ventana, una blanca palomita, llora que llora, canta que canta, canta muy desconsolada, en su cantar ella me decía, que su pechito sangraba, mi cariñito se fue, se fue, muy lejos de aquí, se fue, se fue y me dejó, cuando, cuando lo volveré a ver, mi cariñito se fue, se fue, muy lejos de aquí, se fue, se fue y me dejó, cuando, cuando lo volveré a ver, la triste historia de esta paroma, parece mi propia vida, porque yo sufro sin el cariño, de la que fue mi adorada, ahora les canto esta melodía, de la paloma cantaba, mi cariñito se fue, se fue, muy lejos de aquí, se fue, se fue y me dejó, cuando, cuando lo volveré, mi cariñito se fue, se fue y me dejó, cuando, cuando lo volveré a ver, ¡Gracias! 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 Tornill ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le pregación! La triste historia de esa paloma Parece mi protagonidad Porque yo sufro sin el cariño De la que voy a adorada Ahora les canto esta melodía Que la paloma cantaba Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí, se fue Y me dejó Cuando, cuando no volveré a ver Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí, se fue Y me dejó Cuando, cuando no volveré a ver Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí, se fue